El cáncer de cuello uterino es una de las principales causas de muerte en mujeres, de ahí la importancia de estar atentas a esta enfermedad y poder prevenirla. Información de salud en Sonson TV Noticias. Encuentra exámenes de rutina y para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterazas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741, celular y WhatsApp 322-606-6226, Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo-Familab, Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia, sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. El cáncer de cuello uterino es causado por el virus del papiloma humano, BPH. Este virus se contagia por contacto sexual. El cáncer de cuello uterino es una alteración celular que ocurre a nivel cervical. Es un cáncer 100% prevenible, o sea, se puede prevenir con la citología. El cáncer de cuello uterino es la tercera causa de muerte por cáncer a nivel mundial. Es una de las más importantes de las causas de muerte por cáncer en mujeres, es la segunda causa. Se estima que aproximadamente 36 de cada 100.000 mujeres al año tienen cáncer de cuello uterino. Digamos, aquí en Colombia significa que aproximadamente hay 6.800 casos nuevos cada año de cáncer de cuello uterino. No estamos hablando de lesiones precancerosas, no, 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 estamos hablando de cáncer como tal. Ya el cáncer de cuello uterino como tal tiene 4 estadios, que va del 1 al 4, siendo el 1 el más leve, y el 3 y 4 ya donde hay casi, digamos, en el caso del 4 hay metástasis o ya se diseminó para vejigo, para recto, y el caso del cáncer 3 se va para los parámetros, que es como la parte superior de la vagina con los ligamentos que hay allá. Los especialistas hacen el llamo a las mujeres a que acudan cuando es recomendado a realizarse la citología, ya que es una herramienta que permite diagnosticar a tiempo esta enfermedad. Uno de los mecanismos que tenemos para prevenir el cáncer de cuello uterino es la citología, es uno de los métodos. La citología es un método de tamizaje, es un método de screening, es un método que busca en la población general alguien que tenga algún cambio, que llame la atención, para posteriormente hacerle un estudio más avanzado, que es la colposcopia, que es revisar el cuello uterino con un microscopio, y de acuerdo a las coloraciones que presente y de acuerdo a los cambios en los vasos y todo en el epitelio, se toma una muestecita y se manda a estudiar. El cáncer de cuello uterino es muy difícil de diagnosticar porque casi siempre cursa asintomático, la paciente no siente absolutamente nada, salvo cuando ya está avanzado. Y hablamos de avanzado cuando está en un estadio 2 en adelante. Antes del 2, muy poco se diagnostica. O sea, muy pocos síntomas le produce al paciente, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son los síntomas? Puede producir dolor bajito, puede producir dolor pélvico sangrado con las relaciones sexuales, o sangrados que no ceden y no ceden y no ceden y no ceden con nada. Entonces, una de las recomendaciones es a los colegas médicos, que todas las pacientes que lleguen consangraditos y las pacientes también que lo sepan, déjense revisar de su médico general, de su médico tratante, para saber si realmente tiene algo en el cuello de la matriz o no. Es importante que la persona que realiza la toma de la citología tenga los conocimientos previos en este procedimiento, para garantizar la efectividad en la toma de la muestra y por ende en el resultado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!